Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Atalia, por si es la primera vez que me visitan. En el video de hoy les traigo una nueva rutina para el cabello, en donde les voy a mostrar cómo yo acostumbro peinar mis rizos, mis ondas, pero esta vez sin usar secadora. Y es que yo realmente quería hacer este video porque muchos de ustedes me escriben preguntándome si les puedo dar tips para peinar su cabello cuando no cuentan con un difusor, una secadora. Entonces, pues sí, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero que les guste y que el video les sea de mucha ayuda. Y si es así, por favor, déjenme manita arriba para que yo lo sepa. Y si aún no están suscritas al canal, por favor, háganlo para que no se pierdan ningún video. Entonces, sin más, demos comienzo con la rutina. Ok, voy a quitarme mi chonguito. Recuerden que necesitamos tener el cabello húmedo. Realmente yo voy a peinar el cabello como acostumbro. Voy a buscar una definición, pero también un poquito de separación para que al final se me haga más fácil regresarle volumen al cabello. Para peinarlo, en esta ocasión voy a utilizar dos cremitas. Una a base de agua y otra con aceite. La que es a base de agua es la Johnson's Baby Hidratación Intensa. La que es con más aceititos es la Maui con leche de coco, aloe vera, aceite de mango y de guayaba. Primero voy a aplicar un apretoncito de la Maui. Y esta la voy a aplicar enfocándome en las puntas. Así en todo el cabello. Ay, aquí traigo un pasador. Aquí ustedes no es necesario que utilicen esta cremita en específico. Pueden utilizar tantito aceite o alguna mascarilla y será lo mismo. A mí me gusta utilizar una cremita a base de aceites o algún aceitito porque pues aprovechando que no voy a utilizar la secadora para que se queden los ingredientes humectantes, sellar esta humedad y pues que la cremita o el aceite hagan solitos su trabajo. Ok, ahora sí voy a dividir el cabello y vamos a comenzar a aplicar la otra cremita para peinar. El cabello lo voy a dividir en tres partes y voy a comenzar dando forma en la parte de abajo, rizito por rizito. En la de en medio voy a comprimir y voy a dar un poco de definición. Y ya para las raíces, otra vez rizo por rizo. Ok, en las partes en donde voy a dar forma rizo por rizo voy a utilizar también un gelecito. Ustedes pueden utilizar cualquiera a base de agua también. En esta ocasión yo me voy a poner este de Savile principalmente porque me encanta que tenga aloe vera y es el que ahorita tenía cerca. Y como no voy a usar secadora creo que su consistencia más pesada y esa extra fijación me va a venir muy bien. A mí realmente me gusta mucho este gelecito porque además de ser súper barato contiene tratamiento nutritivo como el colágeno. En esta ocasión tengo también el otro que tiene queratina también me gusta mucho. Huelen delicioso. No contienen alcohol. traen la sábila y eso está genial. Me parece que en algunos países de Latinoamérica sábile también se llama sabital entonces pues si pueden darle una oportunidad a este gelecito de verdad creo que no se van a arrepentir. Y este paso se lo pueden saltar sin mayor problema o pueden utilizar el gelecito que más les guste alguno más ligero con linaza, con puro aloe, el que quieran. O también les puede ser muy útil en esta parte tantito mousse ya sea que ustedes prefieran más la textura de las espumas. Entonces voy a humedecer un poquito más el cabello porque lo que yo me la paso hablando comienza a secarse. Voy a aplicar un poquito de mi crema para peinar la Johnson's Baby. Más o menos así por sección ya que lo voy a hacer individualmente para tampoco agregar tanta. Y después un toquecito de gel. Solo poquito ya que recordemos que este gel al menos es más espesito entonces la fijación es mayor. Me encanta que estos geles huelan así como a dulce, a gomitas. Me encantan. Desenredo bien mi cabello para que se me haga más fácil activar la onda. Y comienzo a dar forma. Continuamos con el otro lado nos ponemos un poquito de cremita desalredamos y nos ponemos un toquecito de gel. muy bien, ahora para la parte de en medio nada más vamos a utilizar tantita cremita separamos un poquito con nuestros dedos y comprimimos y ya nada más en aquellas zonas donde algún resito no se haya formado como nos gusta enrollamos un poquito dejar esta parte así más separada al final ayuda muchísimo a devolverle más fácil cuerpo al cabello y ahorita que no vamos a utilizar un difusor eso ayuda bastante para que el cabello no quede tan aplastado tan comprimido entonces tomen esta parte muy en cuenta y para la parte de arriba repetimos con la cremita y el gel esta crema me gusta mucho porque como no contiene aceites puedes llevarla un poquito más arriba sin mayor problema y el gel lo concentramos en las portas voy a ponerme en esta otra parte también que sobre porque creo que que ese toquecito es bastante para nada más una parte y realmente el orden en el que apliquen los productos no importa pueden aplicar el gel primero y después la cremita perfecto y pues una vez que tenemos aplicados los productos ahora sí me voy a ir un ratito para dejar secar el cabello al aire libre pero ustedes no se vayan a ningún lado que yo estoy de regreso súper rápido con el resultado final listo y pues así es como queda el cabello una vez que secó al aire libre ok y como cuando lo hace de esta forma yo siento que queda un poquito como que comprimido yo al menos necesito regresarle un poquito más de vida aunque si a ti así te gusta puedes dejarlo de esta manera así que a continuación les voy a enseñar como lo alobroto otro poquito para hacerlo nada más vamos a necesitar nuestras manos y un peinecito como este aunque si no cuentas con este no te preocupes con las manos es más que suficiente este peinecito yo lo compré en Sally aunque realmente en cualquier tienda de belleza pueden conseguirlo a mí me costó como unos 50 pesos pero no creo que esté más allá de los 3 dólares estadounidenses simplemente lo que vamos a hacer es alborotar un poquito esta melena a mí me gusta comenzar desde las puntas entonces voy a sacudir un poquito para acomodarlo mejor y a continuación voy a voltearme para entresacar con el peine ok así me gusta más espero puedan notar la diferencia luego luego a mí últimamente me gusta así como que más salvaje recuerden que no es necesario utilizar mucho gel para peinar el cabello para evitar que nos quede como mojado y tieso se los repito porque es súper importante aunque ustedes pueden experimentar y pues ya al final ver cuánta necesidad cuánta cantidad necesita su cabello y ya después así todo se vuelve más fácil y todavía a mí me gusta dividirlo un poco de aquí para que no se note como que aplastadón de aquí así que de esta manera le regreso un poquito más de forma aquí a la frente chicas por mi parte es todo espero que este video les haya gustado que les haya sido de mucha ayuda ahora sí que ya lo saben no hay pretexto alguno para no lucir un cabello muy bonito y es que solo se trata de que experimenten con su pelo que jueguen con él que lo descubran y de verdad que así todo les será más fácil nos vemos en la próxima no olviden suscribirse y visitarme en instagram para estar en contacto adiós y